todos ustedes también de acuerdo, de ayudarnos este es el deporte de los subritorios del Salvador 4K y pues nosotros también que hemos colaborado ahí no sé si gusta dar la clase ahí de ellos y gracias, les agradezco muchísimo porque en ustedes, si no es por ustedes no es una de las ayudas que mandan les agradezco muchísimo les agradezco les agradezco les agradezco gracias pues les vamos a dar un besillo a los niños ¿cuántas familias viven acá? ¿cuántas familias viven acá? ah, ok ¿pero hay alguna palabra para los escultores? en general, ¿no? ha dicho que agradecimiento y también a nosotros que nosotros tampoco nos fuera pero obviamente de tarde de nosotros están los escultores ajá, no se dan ni cuenta nosotros somos un puente ¿tú también? ¿tú también colaboramos? ¿vá a Chele? ajá dígale ahí a ella también Chele hable Chele no tengan pena Chele fue la de pocas palabras que le vaya a caer al niño ahí para conquistar yo la vida a Chele muchas gracias muchas gracias gracias que te conquistó Chele como fue que te conquistó a por metade diferente sabe lo que está bien ahorita que bonito lleva los clientes y el chile le están saliendo a ti es entonces ya ya si no no ya en con sonrisa todavía gracias se vieron jajajaja mamá que la mía sabe lo que eres ¿cómo? que no se quede diciendo ¿y qué para conquistar así todo? y después y después ¿y qué para conquistar? ah después ¿y qué para conquistar? no no para conquistar la vía ya después cuando ya la de ganar ya nada yo para conquistar tengo la vía así ya lo sabemos vos jajaja te voy a aprender tú no 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 está metido pero estaba viendo yo le dije y me reí mira la cámara si se portaba mal evangelina te va a hacer a mí a mí oye la carne dice con el casco ajilo ya le sale en las orejas y a paterna en la frente mire ajilo así en este caso que en la paterna acaba le queda no te rías 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 pero en buena pareja haría la chiclin con paterna cada vez que van a hablar para hablar frente a frente yo acepto que tengo frente y bueno muy buenos días hoy este día hemos venido para dejar una libreta de parte de todas las personas que ven sus videos. Ayer entramos por la tarde y gracias a Dios se logró un envío y estas personas nos ayudaron para que compráramos el deseo de comida para, bueno, todas las cosas del hogar, que son necesarias. Y esperemos que sea de gran ayuda. Sí, de gran ayuda porque ahorita sí, todo lo necesitamos. Porque ayer lo vimos en un momento difícil. Todos quedados adentro de todo, desde el noviazgo, los sentíamos bien desesperados. Y ahorita con esta fuerte lluvia, es un primer uno, salida a ganar el pan de cada día. Les agradezco mucho en el nombre del Señor y les agradezco a todos los personajes que andan aquí. Que Dios les ayude y que les siga bendiciendo de gran manera. Muchas gracias. Bueno, con permiso. Gracias. Gracias. ¿No tienen niños, papá? No. Sí, pero no están. No están las niñas, papá. Este, si es que se las han llevado para allá abajo. Ah, pues ya les vamos a dar. Este, porque a mi hija no le pudieran dejar a ella. Porque ya va a venir el muchacho. A traer unos pulpos para el almuerzo, viene acá arriba. ¿Ellos viven aquí? Sí, en el mismo lugar, allá abajo viven ellos. Ah, pero es que... Es que solo es para la comida acá, ¿no? Sí. Los niños, las niñas, ellos no tienen allá abajo. Vaya. Porque como ayer así, en el aguajaya, no las podía tener ahí. No, peligroso. La llevo un cangrejo. La llevo un cangrejo. Con permiso. Que hoy, o lo que venía. Pero no lo llevaron ellos, porque no lo llevaron ellos. Sí, la va, vale. Ya. Hasta el último, escuché la última palabra clave. Es que de primero solo la hablaba, pero después la palabra clave. No entiendo lo que dije primero. ¿Cómo no? De primero no, pero ya cuando dijiste, ajá, ya todo se vino. Se iluminó. Se iluminó. Se iluminó. Eh, ¿cómo es para que se suscriba el diablo? Pues ya hay que hacer un cafecito del abuelito. Gracias, gracias. Buenas, buenas. Vaya, este... A más tiempo en la cara, ¿va? Sí. Sí. ¿Hasta dónde llegó? ¿Vaya, putz? Hasta marcaron, va. Ahí quedó marcado. ¿Quién más? Ahí sí. Diablo. Digo, aparte que nosotros venimos a Hierba, analizaron un poquito aquí, entonces nosotros hicimos la necesidad y hicimos este hacer un en vivo, pero gracias a nosotros recolectamos esa cantidad, gracias a los suscriptores que nos apoyan ahí siempre para estas ocasiones y pues logramos, este, aquí con poquito, una ayuda de algunos víveres, de casi 50 dólares, pero poquito para el nivel. Muchas gracias, se les agradezco mucho, de ser el esfuerzo que hace, y a los suscriptores con la ayuda. Así que, sí te lo han traído a mi compañero, gracias, se les agradezco mucho, Dios los bendiga. Gracias. Niños, niños pequeños, pero se los han llevado, es que todos los han llevado. Entonces, vamos a estar los niños aquí, vamos a... ¿Un carrito? ¿Un carrito? ¿Un carrito? ¿Niño? ¿Un carrito? ¿Un carrito? Un carrito, por favor. Aquí hay más familia para nosotros, pero no está. Allá igual, le digo, cuando llegamos todos los que vamos a quedar. Pero ellos no se han ido por algún albergue o algo, no? No, para allá abajo. Allá abajo. Más. Gracias. 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 Gracias, gracias. 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 Ya no se acomodan a la gente para entenderse, porque no se entiende ni nada, por favor. Es decir, me entendió. Esto de aquí así lo comunicamos, mía. Yo vivo aquí y no lo entiendo. ¿Vos vivís aquí no te comunicas así? Pero a veces, a veces sí hablas. Es cierto, es cierto. y no quiero tratar de bueno siempre pero a veces también está a veces uno le pasa que está hablando de repente en una reunión el diablo va a estar explicando algo y nosotros sabíamos que hace como que que está diciendo el diablo porque decía las cosas bien confusas y 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 este es el don de ayer 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 venimos verdad y estuvimos hablando con usted venimos vinimos 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 ayer vinimos ayer vinimos ayer aonde se quiera jajaja jajaja vaya pero ya de la realidad Con la ayuda de Dios y el respeto a ustedes, todos, las hembras y los varones, yo quisiera convivir antes de que Dios me vaya a mandar a traer aquí un día, que ustedes tengan tiempo que nosotros vayamos a pasear al estero en una alambaña de los lagartos. Con ese mayor deseo, tal vez me pueda ir con Dios contento y feliz, porque ustedes me complazcan así como han venido, con ese gran cariño, con ese gran amor, ¿qué más le puedo pedir a mi Dios? ¡Pero que me da un beso! ¡Ah! ¡Oiga ya este! ¡Ya gane! ¡Ya gane! ¡Ya gane las hembras! ¡Es que a él no le gusta! ¡Faltá que el de los dos! ¡Y dice que lo que ustedes hacen, ninguna institución lo hace! ¿Por qué? Porque Dios le da mucho corazón. ¡Bueno! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja!